Construcción de la Iglesia Virgen de Fátima, que estamos hace tiempo con ese proyecto y como trabajamos, como podemos, trabajamos en el grupo de señoras, así voluntarias, juntando colaboraciones, vendiendo cosas, empanada, hamburguesa, así fue que juntamos un monto de 10 millones y compramos el hierro. Y al señor diputado le conocí ahí en la escuela entregando computadoras para los niños, así fue que me acerqué a él para expresarle las necesidades de esta comunidad. Tenemos muchas necesidades y enseguida fue que me respondió y me dijo, yo te voy a dar la chapa. O sea que la chapa es para la edificación de la iglesia. Exactamente, es para la edificación de la iglesia. ¿Y el terreno cómo consiguieron? El terreno en la plaza fue dividido para el lugar público, espacio público, ya fue marcado por la municipalidad, ya tenemos todos los documentos que necesitamos para construir ahí una iglesia. Pero aparte de la chapa y del hierro también hay muchos más que necesitamos, ladrillos, cemento, hay muchas cosas para levantar una edificación y todos hacemos de forma voluntaria. ¿Han solicitado a otra autoridad o el diputado se compromete a construir todo con ustedes? Todavía no solicitamos otros apoyos, todavía como estaba viendo en sus redes sociales, cómo se está manifestando, ahí fue que me acerqué, le busqué al señor. Y si es posible, si no puede hacer y construir todo, nos pide unas documentaciones que tenemos que hacer como comisión y a través de ellos para poder seguir ayudándonos. O sea que tienen que formar una comisión y ser reconocidos. Exactamente. Tienen que ser reconocidos. Sí, por la gobernación o la municipalidad, lo que... Por ambos de ser posibles. Exactamente. ¿Y de ahí para pedir ayudarnos? Obtener los documentos necesarios y para que podamos, que nos sigan ayudando, que haya distinción de colores, que puedan ayudar equitativamente. ¿En qué momento piensan empezar o todavía es temprano para empezar la edificación? No, ya estamos en proyecto de empezar, ya estamos teniendo nuestro hierro. Ahora es, como es un trabajo voluntario, estamos dependiendo de la gente de su tiempo libre, exactamente, para venir a edificar a... Imagino que acá los vecinos... La Icatullave. Cada domingo anda a trabajar. Exactamente, Icatullave. Sí, por eso. Es por eso que es más lento nomás, porque es todo a voluntad y cómo se puede. No, no, no.